Vamos ya con Mariana Pomiés, que la tenemos en la mesa, porque vamos a conversar a propósito de los principales problemas del país según los uruguayos. La inseguridad y la delincuencia son los temas que más preocupan, según los últimos datos de la encuesta de Cifra. El trabajo, la desocupación, la inflación, la pobreza, la educación y la salud también están dentro de los principales problemas del país para los ciudadanos. Vamos a ampliar esta información con Mariana. Buenos días, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, presentemos la foto, a ver, de qué fue lo que arrojó esta encuesta de Cifra a propósito de los principales problemas del país. Frente a una pregunta, como decimos, abierta, donde no se sugieren respuestas y queda espontáneamente librado al encuestado, se le preguntaba cuál era el principal problema del país. No quiere decir que las otras cosas que no sean el principal problema no sean importantes. Esto es el principal problema, para ver cómo va el orden de preocupaciones. Y ahí nos encontramos hoy que casi la mitad de los uruguayos, el 47%, menciona temas vinculados a la inseguridad. Aparece directamente la palabra inseguridad, pero también aparece la palabra delincuencia, robos, narcotráfico. Y este es una acumulación de menciones importante. Que casi la mitad de allá en esa misma dirección habla de esa preocupación. Una pregunta, lo dijiste, pero por las dudas. ¿Se permite solo una respuesta para cada encuestado? Solo una respuesta, el principal problema del país. Bien. Luego aparecen mencionados todos los temas vinculados a la economía, donde el primero es la falta de trabajo, la desocupación, también la inflación, los sueldos, la pobreza, la situación económica del país en general. Y lo dejamos abierto para que vean que cuando la gente piensa en economía, están pensando en distintos temas, pero casi un tercio de los uruguayos considera que en esa área está el principal problema del país. Luego se menciona la educación y la salud, bastante menos uruguayos. No quiere decir que no importe, quiere decir que no lo ven como el principal problema. Repito, porque a veces países dicen, la educación no le importa a nadie. No, no estamos diciendo eso. Y no todos los que no lo mencionan piensan que la educación está bien, pero están mucho más preocupados por la inseguridad. Y luego aparecen como menciones del gobierno, los políticos, la oposición, la gente, los valores, temas más vinculados a aspectos políticos y sociales en general. Bien, ¿qué podemos decir si miramos esto para atrás? ¿Cómo se venía comportando esta respuesta antes? Bien, esto es interesante porque mirar la película nos lleva y quisimos mostrar desde el último año del gobierno anterior, para ver qué pasó a lo largo de todo este periodo. Cuando gana la coalición y pierde el Frente Amplio, más de la mitad de los uruguayos decía que el principal problema era la inseguridad, el 53% en el 2019. Luego mencionaban 28% a temas económicos y luego aparecían el resto de los problemas. ¿Qué pasó? Cambia el gobierno, pero viene una pandemia. Entonces ahí sensiblemente, además de que la gente salió mucho menos a la calle y estábamos más preocupados por la salud, y ahí crece de 6% a 33%, empujado básicamente por la salud, pero también la economía, 37%, porque la economía del país se paró. Y mucho menos la seguridad, porque casi que no existía, porque no había gente en la calle. Había muy poca gente en la calle y el problema era sobrevivir económicamente. En el 2021 pasa algo similar, porque se acuerdan que también el primer semestre fue dramático para la pandemia. Fue el peor. Exactamente, baja a 15% la inseguridad, aumenta a 45% los temas económicos y se mantiene la preocupación por la salud. En el 2022, que ya salimos de esa pandemia tan agobiante, lo que aumenta es la preocupación por la economía. Casi la mitad de los uruguayos estaba preocupado por el futuro de la economía y empieza a crecer la preocupación por la inseguridad. En el 2023 crece sensiblemente a 30%, la economía baja. En el 2023 estaba la sequía, ¿se acuerdan? 12% de los uruguayos mencionó temas vinculados a la sequía y al agua en promedio durante el año. Hubo meses que fue mucho más, pero en promedio fue eso. Y hoy nuestros niveles se parecen en algo a lo que pasaba en el 2019. Es increíble, porque la foto, claro, muestra totalmente la distorsión de lo que fue la pandemia, pero si comparamos los dos tramos, o sea, ahora y la foto... Como si en el medio no hubiera pasado nada. Sí, está muy, muy parecido. Muy parecido. Exactamente. Lo cual también son de esas cosas que utilizamos los analistas para ver qué va a pasar en octubre, ¿no? ¿A qué se parece este escenario? No estoy diciendo ni que vaya a ganar uno u otro, pero este escenario tiene algún olor familiar a lo que pasaba cuando se da un cambio de gobierno, cuando la oposición gana. No estoy diciendo con esto que vaya a ganar, pero quiere decir que hay escenarios o que hay preocupaciones que se parecen mucho a las que había hace cinco años. Está bien. Eso me lleva a la pregunta de en qué medida estamos hablando de problemas, o sea, de problemas que los gobiernos no logran resolver o que la sociedad no puede resolver. Y en definitiva, la foto la tenemos estática porque los problemas siguen siendo más o menos los mismos. Sí. La pregunta es súper interesante porque los problemas son los mismos, pero las percepciones sobre las soluciones ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque hace cinco años había mucha expectativa y la campaña del actual gobierno se centró mucho en revertir el tema de inseguridad. Y después de 15 años de un gobierno de un solo partido, había muchas expectativas de, bueno, capaz que otro partido lo puede resolver. Hoy esa percepción, tanto lo que muestran las encuestas como lo vemos a nivel cualitativo, ya no es tan fuerte. Ya no es otro partido. Existe la percepción cada vez más fuerte de que no depende de un gobierno, de que la inseguridad es un tema que trasciende las posibilidades políticas al menos desde un gobierno. Lo cual pone al gobierno más en el deber de trabajar la economía. Porque entonces, si ya la inseguridad, no es que esperen que no haga nada, porque es un tema de que se va a hablar y que la gente espera soluciones, pero se ve que no son tan posibles. Entonces la economía pasa a ser en la otra área donde el gobierno sí tiene más incidencia, que es la segunda preocupación de los uruguayos. Por eso es tan importante lo que pasa con la economía este año. Más que la inseguridad. Hay algo en la siguiente placa que es bastante llamativo y es sobre el principal problema del país hoy. Y entonces ahí vemos que el principal problema en general es la inseguridad, pero a quien más le preocupa la inseguridad es a los votantes de la coalición de gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera están reforzando su voto. Porque bueno, la economía lo han hecho bien y la inseguridad me preocupa, pero no depende tanto del gobierno. Claro. Diciendo que el principal problema es la inseguridad, no estoy castigando al gobierno. Por eso hasta ahora los votantes del Frente Amplio se preocupaban más por la economía, porque es echarle la culpa al gobierno de lo que no están haciendo bien. Cuando nosotros fuimos gobierno no pudimos con la inseguridad y es un problema, pero el gobierno estaba haciendo mal la economía. Hoy en realidad crece en los frentistas la preocupación por la inseguridad, no porque le estén dando un changué al gobierno, sino porque genuinamente es un tema que angustia, pero que trasciende el juicio político. Sin embargo, para los indecisos lo más importante es la economía. Ese es un grupo importante. Y volvemos entonces, ¿qué nos está diciendo? Esto es una mala noticia para el gobierno, porque los indecisos que sí responsabilizan más al gobierno de temas económicos o esperan que resuelva más, están más preocupados por la economía. Y esto es un indicio de que podrían llegar a inclinarse más hoy por la oposición que por el gobierno. Bien, interesantes los apuntes. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Te vemos pronto? ¿Cuándo? La semana que viene, seguimos con estos temas. Espectacular. Gracias, Mariana. Gracias.